¿Qué es lo que he estado diciendo durante estas semanas, tanto en las elecciones catalanas como después, lo vengo repitiendo desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid. En los propios pactos de investidura de hace ahora casi dos años dije exactamente lo mismo. Esto se debe venir, es decir, tenemos al frente en la Moncloa a unos políticos, a unos movimientos que nos están llevando a un ambiente preguerracivilista en España que uno desde las calles quema la convivencia y la violencia y otro que lo instiga desde dentro de manera mucho más fina, que es el presidente del gobierno y por supuesto el absoluto responsable de todo lo que está sucediendo. Frente a eso hay otro tipo de políticos que defendemos una España unida, una España fuerte, donde prima el esfuerzo, el mérito, el respeto, el trabajo, las democracias liberales y por eso creo que todos aquellos que tenemos estos valores compartidos, a pesar de las diferencias, nos hemos de entender. No lo hemos hecho en este tiempo y ahí están los resultados. Ahora bien, hay que entender que lo que ha sucedido en Cataluña es puntual, es un resultado nefasto para España, pero no creo que ni mucho menos vaya a marcar el futuro de los próximos años.